¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pitillos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí desde aquí, desde aquí, del lugar de los estrellas, de los famosos hot dogs, de Pink's. Gracias a ellos hoy estamos aquí comiendo una salchicha de 12. Oh, no. Dos inches, dos inches. De 12 pulgadas, que yo nunca pensé que me iba a comer una, pero chingas, la hambre es grande. Y un saludo para todos, la neta, gracias por el apoyo. Gracias a la amiga Liz del Facebook. Liz Garcia se llama, que es lo que iba a mandar, que querió un saludo especial. Y pues con mucho amor y cariño de mí y Freddy. Y Freddy, por favor, acerca la cámara a tu cara. ¿Verdad, Alfred? No, she has my number, she can text me, she knows who I am. Why you gotta talk about numbers, no? No, not like that. First of all, this is my homie Chepe. He's so sexy, look. ¿Está soltero? ¿Quiere novia? Ojos, ojos, ojos. Ojos, unos ojos, tira. Un saludo, la neta, gracias al compa Chepe que nos invitó a Laugh Factory. Todo pagado, muchas gracias. Drinks up the ass. Yo no tomé porque me dijo Liz que no me emborrachara hoy, so seguí la palabra y no me emborraché. Puro Grey Goose. Puro Grey Goose. Puro Grey Goose y vodka. Y, uh, I'm Italian, you know, I gotta have some of that fucking vodka. Oh no, that's Australian. But, uh, yeah, people. Era de dieta. Uh, we gotta talk, oh yeah, Itamira, we got free tickets for Laugh Factory. Put a like on the next video. Los vamos a regalar, tenemos cuatro. So, if you guys wanna come over with us next Sunday, this is gonna be like a little habit for us, guys night out, not only guys, but if you guys wanna come along, girls, whoever the fuck you are, whoever you trying to be, come with us, we'll party, or we don't party, but we'll go out, we'll have fun, we'll kick it, we'll laugh, we'll pee, no, we'll pee, we'll pee together, but, you know, we'll do shit together. A lot of shit. A lot of shit. Especially in my car. No, in Chepa's car. Yeah. But, um, un saludo para todos, la neta, eh, today. Lo que se perdieron, una vergota. Oh, lo que se perdieron también en la cámara. Eh, tonight. Ay, 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 que rico. You know, tonight we're gonna talk about stuck-up, I don't wanna say the word, but it's true, bitches, okay? Uh, honestly, why? Why, girls? Tell me why? I mean, you're, you're pretty, you're hot, you got a nice ass, some nice titties, some shiny ass titties sometimes, you know, depending on who you are, why, why you gotta be so easy? Like, why, why? ¿Qué te ganas con ser tan fácil? Nosotros somos fáciles porque es de naturaleza. Somos hombres. Somos hombres. Somos hombres. So tenemos una sangre que es indebil, como pueden mirar una sangre morena que tenemos nosotros, vale verga. Este, no me gusta que las mujeres sean así, la neta, yo miro la vieja fácil, y pues yo digo, no, pues fuck it, si se arma, se arma. Oh, no, 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 yo no soy chico fácil, la neta, a mi me gusta que me rueguen. Oh, no, es the other way around. A mi me gusta rogar. No, no. Tampoco. Te gusta que te rueguen. Cerete la cámara, no sé qué. No se salga los fotos, güey. No este, gracias la neta, por el apoyo, gracias a Marlene, también, que nos invitó, que dice que quiere que, 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 que yo vaya en tanga y botas tribaleñast y quiere que le cante la canción, la de la buchona, la chona. ¿La de Chicoche? La de Chicoche. Y una de Cepillín también la voy a echar también para que no diga. Toma. Es bien perrona. El equipo de otro nivel. ¡Qué feo está! Gracias. Te dicen que el bonito es el foto. El feo es el más vergüenza. Y pues, yo estoy feo. Gracias. No, yo estoy horrible. Bueno. Como digo, yo siempre lo he dicho. Lo que no tengo de bonito, lo tengo de vergüenza. Bueno, de cabrón, de cabrón. ¿Pero metido en el culo de ahí? No, no, no. Fuera de pedo, mi gente. Gracias por el apoyo. Gracias por apoyarnos. Gracias por reconocernos cuando vamos a algún lado. ¡Ah, ahí van los putos de... No, 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 los putos no. ¡Ah, ahí van los de otro nivel! Gracias por su apoyo. ¡Ay, güey! Era un hombre. Gracias y la neta, queremos seguir hablando de las tucco, bitches. I mean, we go to parties. Honestly, I'm going to keep it real. I'm not as good looking as Tavo. No, 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 no. I don't want to burn Mr. 305. No tengo ojos de color, no tengo ojos verdes, ni ojos de color al cielo. Pero tengo ojos. No estoy ciego, verga. Y este... Neta, like... Porque, I mean, a mí personalmente no me gusta... No me gusta decirle a una... Hey, you wanna dance? Fuck that. Si yo voy, me divierto yo solo. No me importa lo que diga la gente, te vence mucho la verga. Yo voy solo. No, voy con mis compas. We go to drink. We don't bother nobody. Easy as that. They bother us. Fuck it. We get naked. Un saludo para los securities de ayer, de la quinceañera. Un saludo para los securities de la quinceañera. Arriba la corrupción que tuvimos que pagar 50 bolas para meter 3 botellas solamente. ¡Gracias! Nomás 3 botellas, verga. ¿Qué putas van a... Una botella de esas costaba lo que le dimos a ese pinche joto hijo de su perra vida. Un saludo para él. Sinceramente. Sinceramente, la neta y a sus compas de otro nivel. Pero ni modo, ya saben, esos putos... El dinero va y viene, así que vence la verga. La neta, gracias. We have fun tonight. We had a badass weekend. We got naked. We had orgies. Oh, no, we didn't have orgies, huh? We will have orgies soon. Next Saturday. And we're gonna post them on Facebook. We can't post those shit on Facebook, huh? Fuck. No, but... Ay, güey. Fred, pedo, gracias. ¿Se ataron a la salchicha? Er, se mataron chicle. No, Fred, pedo, muchas gracias por el apoyo. And we're gonna talk now. Oh, para Andres, que se ganó los boletos de Julio Andalores. Oh, un saludo para mi compa Andres, Andres Gallardo, ¿se llama, no? Que se ganó los boletos de Julio Narvales. Nomás puedes llevar una vieja, güey. Que sea vieja, güey. Si es Joto, te quito los tickets, verga, eh? Que no sea transvesti, también, eh? Que no sea transvesti. Que se la agarre bien, para... Sin peluca, porque luego le voy a decir que se la cambie mejor, verga. Y, este... Un saludo para él, también, que nos está apoyando los videos. Thanks for putting the comments on YouTube. We appreciate that. I mean, we like to make people laugh. We're not clowns. We just like to have fun. We're cool people. We're some cool-ass fucking French people. But we're not French, huh? No. We're Mexican. Yes. We're fucking Mexican. Somos mexicanos. Mi Nintendo espanol, poquito. Bonjour. Bonjour. Adul. Adul. Arigato. Madame. Bonjour, madame. Como tu lo ve? Como tu lo ve? Sexo. Como tu lo ve? Sexo? Oh, no. No, no. I'm trying my French. I'm still trying to learn Spanish. It's kind of hard. Because fucking Mexicans talk so fucking fast. I can't understand shit what the fuck they're trying to say. All I hear is Nintendo. Fucking PS3s. Oh, soccer ball. Let's chase the soccer ball. Really? Fuck that. Fuck the soccer ball. I'm chasing no shit. All I care about is basketball. Shit, I never played basketball in my life. But, neta, un saludo para los Lakers que fueron contra el América este fin de semana. Gracias al América por ganar. Oh, no. Verdad, güey. Fuck, I'm fucking up. It's not alcohol talking, eh? Ok, un saludo para, un saludo también para todos. Y ahora, toca, next week, va a tocar el episodio de que, ¿Por qué hay tanta gente pendeja en este mundo? En pocas palabras. En pocas palabras, neta. Yo, soy respetuoso y todos lo saben. Pero si me falta respeto, pues que chinguen a su madre. Oh, that sounds like a rap song, bro. Fuck, I just fucking rhyme. But, gracias a todos. Fue sin querer. yo nunca trato de ofender a nadie si los ofendi, tal vez porque me hicieron algo. Y, pues, bien dado. Este, este, un apoyo para mi compa Solo o para el compa Jesse que es el camarógrafo de otro nivel. Un saludo para Chona que es la manager que gracias a ella hemos ido en diferentes lugares presentándonos y haciendo reír a cualquier otro güey que se le antoja reír, pues. Como yo siempre les digo, si quieren mi amistad, pues, está bien. Si no, pues, también está bien, no hay pedo. Yo no me huito, Alice. Y, pues, ahora la beben o la derraman. Oh, es otro pinche video de YouTube, Un saludo para el Chepe. Quiero que el Chepe se despida hoy porque el Chepe hoy anda dolido, le rompieron el corazón. Ayer el compa Freddy rompió con él. Tengo un pinche sueño. Son las 2 de la mañana aquí. ¿Dónde estamos hoy? ¿En la Brea? En la Brea. Ay. Pues, son saludos para los reyes de Arranque y Lerganes que tocaron ahora en Nueva York. Desde allá le mandamos saludos que también nos ven. Fue al compa Woody, al Fabian, para Brian que estaba en Las Vegas y nos invitó el culero. ¿Para quién más? Ojo para toda la raza de allá de Michoacán y Tijuana que nos siguen desde allá, muy lejos. La neta, un saludo también para los compañeros de Whatever Tomorrow que también nos están apoyando también desde Guerrero. Muchas gracias por el apoyo que dicen que ya me creo que soy Whatever Tomorrow y que no sé qué pedo. Pero yo soy un pinche mexicano bien vergón. No importa dónde sea yo. Yo, originalmente, soy de África. Oye, esa mamá. Pero me creen Guerrero. Mira mi color. Está bien verga mi color. Esta madre es camuflajeada. No cualquier pendejo tiene mi color. Este, ya estuvo vergas. Ahí nos quedamos. Gracias por el apoyo. Gracias a todos. Les un pinche besote desde aquí de tus compas de otro nivel. Te cuidas y te bañas. Corta esa verga llave.